Me inventé que tenía una reunión en París y haciéndome lo interesante le dije tal día tengo que ir a París por una reunión en realidad iba a hacer una especie de casting y tal día voy a ir a París y a ver si le puedo ver entonces le llamé por teléfono del aeropuerto y ella me dijo por teléfono mire, podemos hacer dos cosas porque ya es así, como es, es un canto o sea, es así muy educada, muy tímida muy dulce y por teléfono me contó mira, podemos hacer dos cosas o bien, yo cojo mi bicicleta y voy hasta su hotel entonces a mí, me imaginé una señora de 70 y pico años por bicicleta por París y bueno, aquí iba a acabar en un desastre absoluto o si no, me dijo usted puede venir esta tarde a tomar café a mi casa entonces yo elegí la segunda opción también para cotidiar un poco, para verla en su entorno y fui allá a casa estuvimos toda la tarde tomando café me contó toda su historia, pero más o menos como la cuenta aquí de una manera muy sencilla de una manera muy tímida una casa preciosa, llena de libros por todas sus partes una de esas casas muy vividas era una casa que daba gusto me contó toda su historia y como acabó de un rato fue a una biblioteca y sacó este informe que fue el que redactó ella al final de sus prácticas entonces era un informe que ni siquiera su marido que era su novio entonces sabía que lo había guardado y sabía su existencia entonces lo estuvimos sojeando y le pedí a hacer una copia hicimos una copia y yo salí de aquella casa pues fascinado entonces volví diciendo bueno, pues podemos hacer una cosa solo con ella entonces le propusimos volver volvió, estuvimos rodando, trabajando durante varios días con ella todo fue generosidad, todo facilidades vino con su marido que por cierto es director de documentales cosa que nos dio un corteo espantoso imagínate, un director de documentales que ha habido 50 y pico años con esta mujer y llegan unos señores desde Madrid para pedir a hacer un documental para pedir sacar adelante una historia que le ha tenido a su lado durante toda la vida pues daba un poco de corte entonces bueno, todo fue una facilidad por su parte y una maravilla tal y como lo habéis visto pero todavía incluso mejor persona